¡Aplausos! Igualmente, Edison eligió un buen vestuario. ¡Ah, sí! Acertó, Edison. Vamos en este momento también a pedir a nuestro padrino y a nuestra madrina que se unan a nosotros. Ellos son Francis Salazar Polanco y Radelis Luna y pedimos un aplauso. Ellos vienen a unirse con nosotros a inspirar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Way, Diana! ¿Qué es la vez? ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a pedir perdón porque los tres que vienen a continuación son los más hermosos. Yo quiero llamar a Yedeli Salazar, a Edileni Salazar y a Adrián Rodríguez. Ellos son los más hermosos de esta hora y los recibimos con un aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a llamar también a los padres de la novia. Ellos son Porfiria Enríquez y también a Nginio Abel Castillo.